y hoy tal como quedamos voy a realizar una tortilla de patatas por eso me ven muy de cuchara y de patatas voy a hacer una tortilla de patatas a la española a la española en la argentina le decimos a la tortilla que además de patata además de cebolla y un poco de pimiento rojo verde o amarillo le agregamos chorizo que vamos a utilizar vamos a necesitar patatas peladas y cortadas ahora vamos a ver pimientos puede ser amarillo verde o rojo cebolla vamos a necesitar un poquito de agua y aquí tenemos el chorizo colorado o cantimbalo un poquito de sal aceite y huevos vamos a comenzar entonces pelando la patata podemos pelarla con pelar patatas con el cuchillo con que quiera para que no se pongan negras las patatas lo mejor es ir colocándolas así en agua dejamos las patatas aquí podemos cortarlas con la mandolina y así quedan todas del mismo tamaño para que se cocinen parejas cuando terminemos con las patatas continuamos con la cebolla que también la corto en aros finos un poquito de pimiento verde que le va a dar un poco más de color patatas le agregaremos apenas un poquito de sal así y le vamos a poner un poquito de agua apenas y si queremos echamos un chorrito de aceite de oliva a mí me gusta utilizar un aceite suave entonces ahora vuelvo y lo coloco lo voy a colocar cubierto si tú tienes con que cubrirlo si no se lo colocamos así en el microondas la temperatura máxima y vamos a dejar durante 10 minutos a los 5 lo vamos a revolver vamos a hacerlo en el microondas porque ya vamos a poner el chorizo colorado vamos a utilizar el aceite también para freír entonces prefiero que simplemente me gustan más como quedan las patatas cocidas junto con la cebolla y todo esto directamente que queden cocidas en microondas también lo puedes hacer al vapor es más sano me parece que es menos cantidad de aceite para utilizar y ya que vamos a luego a freírlo en la mitad del tiempo de cocción lo retiramos lo muevemos un poquito carlos volvemos a colocarlo otra vez están tiernas el poco líquido que haya quedado que no se lleva por ahora no lo vamos a agregar a la tortilla le dejamos en reposo así cinco minutos preparados a nuestra tortilla con los cuatro huevos estos huevos son de campo campo o por lo menos de gallinas crías en campo abierto que no tienen realmente no tienen nada que ver hasta el color entonces vamos a hacer los cuatro huevos como yo les dije son huevos frescos de granja los movemos un poco simplemente para romperlos un poquito más de sal recordemos que el chorizo también lo tiene tiene en el sal apenas este sí que es un truquito es apenas tiene un poquito de leche y otro truquito más que le vamos a agregar y que va a realzar por lo menos va a aumentar un poquito en volumen sin utilizar tanta cantidad de huevos es un más o menos una cucharada de polvo de hornear nuestra sartén que empieza a calentarse la ponemos a fuego vivo y por otro lado vamos a agregar las patatas no se queda nada nada de líquido ahora entonces cuando ya seguramente nuestro aceite esté caliente esto tiene junto con el aceite devolvemos entonces esto lo mejor que podamos aquí si no la moveremos dentro del aceite y ya cuando veamos que esté bien y ya como nuestra sartén ya está caliente simplemente vamos a agregarle está muy alta simplemente vamos a bajar un poquito el fuego para que se cocine pareja que con el cual vamos a dar vuelta nuestra tortilla de patatas y ahora apenas tenemos que dejarla un poquito nuestra tortilla de patatas y ya tenemos aquí nuestra tortilla de patatas al español para ver cómo ha quedado nuestra tortilla me tengo ganado creo ya mi chispazo de coca cola y ahora a comer entonces mi riquísima tortilla buena suerte a todos de patatas de patatas de patatas una poder Gracias por ver el video.